Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Hoy estamos de regreso con la chisma, cariño. Así que prepara la taza de té porque esto apenas comienza. Les recuerdo por favor suscribirse, se los voy a agradecer de todo corazón. Comenten, sabes que siempre te contesto. También recuerda que en la descripción de este video están todos los links de donde puedes encontrarme fuera de YouTube. Sobre todo donde transmitimos RuPaul's Drag Race, el All Star 5 y así como también la versión de Canadá los jueves y viernes en vivo. Sin más, comenzamos con el programa de hoy. Y vamos a comenzar con todas las buenas noticias. Y ya es oficial que para el programa de Trinity The Talk Love for the Arts tenemos cuatro latinas que quedaron en el cast final. Y ellas son de México, Margaret Illa, también Guajardo, Leslie Wolf de Colombia y Carmen Monosay de Guatemala. Así que ya saben, entre tantas personas que hicieron la audición para entrar en este reality virtual de la ganadora de All Stars 4, es un orgullo que de todas las que finalmente quedaron seleccionadas, cuatro de ellas sean latinas. Muchísimas gracias a todas las personas que dieron tantos y tantos y tantos votos, sobre todo para la grupa. Así que gracias chicos de verdad por hacer posible el sueño de Guajardo y de Margaret Illa, sobre todo que fueron las que más estuvieron haciendo campaña. Vamos a ver entonces qué va a pasar en este gran proyecto. Lo que yo sí les recomendaría a las chicas es que salgan un poquitico de la caja de lo que es tanta moda y tanta fotografía, porque conociendo a Trinity como lo buena queen que es, como una pageant queen, sé que ella de seguro va a ser de todo un poco. Así que ya saben, tomen un poquitico de clases de humor, de actuación, de canto, y bueno, pues vayan bien preparadas para que pongan el nombre de todos nosotros los latinos muy en alto. Y hablando de esta lucha de campaña de votos, mi amor, que hubo, resulta que como ustedes sabrán, entonces estaban Guajardo y Margaret Illa pidiendo votos a la grupa y todo el mundo estaba tirándole flores, apoyando, pero entonces Soronasti viene también a pedir votos y resulta de que todo mundo se le vino en contra a Soronasti y la ofendieron, le dijeron cosas súper feísimas, horrorosas, la han estado haciendo sentir súper mal en los últimos días y entonces a mí eso me molesta un poco, porque yo siento de que si las chicas vienen a las redes y vienen a algunos grupos a pedir apoyo, a pedir que la gente de verdad les ayudemos a levantar el evento, yo siento de que si está el empeño, las ganas y el deseo de apoyar a dos mexicanas para que vayan al concurso gringo, ¿cómo no vamos a tener las mismas ganas y vamos a tener las mismas fuerzas y vamos a darlo todo también por una mexicana que está logrando de imponerse dentro de su propia tierra? Así que como mismo las personas estuvieron votando hasta que los dedos le echaron sangre por Guajardo y por Margaret y ya así siento que lo mismo se debiera hacer con Soronasti todas en general, si lo hacen con una, háganlo con todas y hablando, ya que caímos en el tema de Soronasti, pues he tenido de muy buena tinta la información de que hay drama con el equipo de Toma Mi Dinerita, como ustedes saben Toma Mi Dinerita ya está llegando casi a su final en el último episodio que fue ponerse en la peluca de Shakira, las chicas de verdad que nos dieron unos looks espectaculares, nos dieron también, mi amor, unos videos clips que es arte puro en mayúscula, wow, todas hicieron súper espectacular, entonces hay personas que están haciendo campañas sucias, campañas turbias para que Soronasti y Gala terminen en lo más bajo y pierdan por supuesto fuerza dentro de la competencia, sabemos quién lo está haciendo y de verdad hermana, eso no está bien, de todas formas Toma Mi Dinerita ha demostrado que ha sido un proyecto increíble y de verdad que sobre todo este último video de Ponte en la peluca de Shakira, siento que ha sido de verdad la cereza en la cima del pastel porque ha sido magistral, muchísimas felicidades para Toma Mi Dinerita y que gane la mejor. Trissi Mattel y Katia han lanzado un nuevo producto al mercado y en este caso se trata de un libro ilustrado donde en cada capítulo ellas aconsejan, comparten experiencias y sobre todo desde un punto de vista de humor. Algunas imágenes han sido tan intensas que tuvieron que ser sacadas del corte final para lo que era el libro, el título en esta ocasión se llama Guy to Modern Womanhood, hay cosas muy shady que cuentan ellas en el libro y lo que más ha causado polémica es que en uno de los capítulos que de hecho fue escrito por Katia, ella literal se ha burlado, se ha mofado, ha tirado por el piso, el estilo y lo que es el personaje de Evie Adley. Al parecer muchas personas estuvieron escribiéndole a Evie Adley y dejándole saber todo lo que Katia había hablado de ella y entonces parece que Evie Adley explotó, no se pudo contener más y se fue a hacer un rant en Twitter donde estuvo diciendo que de hecho ella no estaba brava con Katia, que ella entendía la crítica y de dónde venía, pero que a ella no le importaba lo que Katia ni nadie pensara de ella porque la imagen que ella tiene, si bien pudiera decirse que es muy poco prolija, muy sucia, muy puerca, es la imagen de ella, es su personaje, es lo rara que ella siempre quiso ser y no lo va a cambiar por nadie. Ella dice de que muchas veces las personas piensan que ganando la competencia y recibiendo 100 mil dólares ya tú te conviertes automáticamente en una persona rica, en una persona millonaria y que vas a gastar cientos de dólares en pelos, en atuendos, en cosas que son digamos que lujosas cuando la realidad es que uno a veces termina la competencia e incluso ganándola sigues igual o peor de pobre que como estabas cuando entraste porque te toca pagar todo, te toca salir de las deudas que tenías. Entonces ella comenta de que cuando ya ella estaba de hecho en gira, estuvo cinco meses sin parar, teniendo casi que utilizar siempre lo mismo, lo mismo y lo mismo. Encima de eso, ya una vez que se termina la transmisión al aire de lo que fue la temporada, ya ella estaba en gira y ya ella estando oficialmente por televisión como reina, fueron tres meses que también estuvieron encima al tiempo anterior mencionado en el que ella tuvo que estar trabajando, trabajando y trabajando con apenas lo que tenía. Ella entiende de que sí fue quizás para una reina, para una soberana que está llevando el nombre de un programa a todas las esquinas del mundo. Ella siente que es verdad que su participación en el drag con fue digamos que no necesariamente glamurosa, pero ella dice de que precisamente lo hizo por eso, para darle un be fuck you a todo el mundo para que la gente hablara, para que la gente criticara, para que la gente también se educara y entendiera de que necesariamente no todo el mundo tiene que llegar a un drag con o cualquier evento o tiene que mantenerse en las redes mostrando puro evening gown, puro glamour, pura joyería. De todas maneras, ella dice de que ella no va a cambiar por nada ni por nadie y como la han estado mirando por todos estos años, así la seguirán viendo porque así es ella y que no le importa una verga. A mí lo que me parece un poco doble cara y también como que hipócrita en toda esta situación es que si todavía eso se lo hubiera dicho ahí una Alisa Edwards o se lo hubiera dicho una plastic tiara o se lo hubiera dicho una Chanel o se lo hubiera dicho una Valentina, ok, no hay problema, pero really bitch Katia, Katia, o sea, recuerden, hello, déjenme poner por aquí una foto, Katia, Katia es la que viene y se pone a decirle a Evie que dio asco que cómo se atreve a representar a RuPaul's Drag Race, a representar la corona y el concurso vestida como una andrajosa, como una por diosera, cuando Katia es una de las personas con el gusto más malo que yo he visto en toda mi vida y entiendo porque yo también sé que ese es su personaje. El personaje de Katia es como una mujer estilo, o sea, Katia es como una loca, es como una persona enferma de los nervios, es como un white trash, como una basura blanca. Katia es una persona rara, ese es su personaje y obviamente pues también su estética es rara, es transgresora, es digamos que un poco fuera de la caja, pero a mí no se me hace que Katia tiene moral con lo puerca que siempre anda vestida y con lo rara que es de criticar a Evie Udly por eso. Mis amores, y lamentablemente acaba de entrar la noticia que hace 11 horas, Shishi Devane ha hecho oficial que se encuentra ingresada debido a un posible fallo renal. Como ustedes saben, Shishi ha estado sufriendo ya por unos años de escleroderma, que es una enfermedad que endurece los órganos, los tejidos y entonces eso provoca de que todo el cuerpo literalmente es como que te duele y se ponga en contra tuya. Resulta que entonces ella fue ingresada porque se pensaba que pudiera ser el COVID, que pudiera ser el coronavirus. Dio negativa a lo que fue el examen, pero de todas formas está con la presión arterial muy elevada y la tienen entonces ingresada para hacer futuros estudios. Ella también ya ha hecho una actualización en el día de hoy, en el cual, gracias a Dios, nos dejó saber de que han logrado los doctores bajarle la tensión arterial a un nivel un poco más normal, pero que de todas formas van a tener que seguir haciendo estudios y probablemente haya que hacer incluso un proceso de diálisis. Me dio un dolor enorme en el corazón ver a Chichi en esas condiciones porque está toda entubada, con oxígeno, demasiado, extremadamente delgada y la verdad apenas casi que, o sea, podía ni que hablar, no podía casi ni hablar. Yo creo que la verdad, lo menos que podemos hacer y se los voy a implorar de todo corazón. Vayan a su página, etiqueten a Chichi Dibain y déjenle muchas oraciones, déjenle mucho amor y deseenle a todo mundo una pronta recuperación. Ella es un ángel, es un ser de luz, es una persona que merece seguir con nosotros por muchísimo más tiempo en esta tierra. Así que, por favor, vayan y déjenle muchísimo amor. Y bueno, en la sección de... La perra seguía y seguía. Resulta que, al parecer, ya Tyra Sánchez dejó descansar a Raven. Ya parece que ella ya drenó tanto a Raven que la dejó descansar en paz. Y entonces, ahora la guerra, mi amor, es nada más y nada menos que con Michelle Visage. Le ha dicho de todo, hasta del mal que va a morir. Perro muerto, perro sucio, pulgoso, callejero. Le ha dicho tanto y ha hecho una campaña tan fuerte en contra de Michelle que literalmente Michelle le tuvo que escribir por privado con unos párrafos enormes pidiéndole perdón, diciéndole que no piense así, que en ningún momento ella tiene nada en contra de Tyra, de que ella la ama, de que ella la quiere. Incluso le manda un audio y en este audio se escucha como Michelle le dice Tyra, te mando este audio para que me escuches y no lo veas por escrito, sino que lo escuches de mi voz. Escúchame, mi amor. Yo te amo. Yo te quiero. Yo nunca te he odiado. Yo siempre te he respetado. Te he querido y sé que vales oro. Y yo quiero de que tú te conviertas en una mejor persona para que eso sea lo que tú le puedas educar a tu hijo porque eso es lo que yo le estoy educando a mis hijas. Pero jamás pienses que yo te odio porque eso nunca ha existido hacia ti en mi corazón. ¿Y qué creen ustedes? A pesar de todas estas disculpas, Tyra como que no se creyó el cuento y dijo que Michelle era una descarada y que era una hipócrita y que no importa lo que ella dijera, no la iba a convencer y no iba a aceptar sus disculpas porque ella dice de que ella sí ha sido víctima por años y años y años de maltrato psicológico por parte de Michelle. Y es verdad que en eso sí le voy a dar la razón a Tyra que es verdad que Michelle sí ha sido bastante shady con la temporada 1 y 2 porque ella no se cansa de decir que la temporada 3 que fue la que ella entró es la verdadera temporada 1. Y en varias ocasiones incluso hasta en vivo en clubs y en presentaciones es como que ha sido bastante shady con Tyra pero de todas formas Tyra parece que ya se cansó de tanto que ahora sí ya se puso bien re loca mi amor y ha borrado casi que el 95% de sus publicaciones en su cuenta de Instagram y solo ha dejado 3 posts. Seguiremos informando con la perra seguía y seguía. Y otra que está ardiendo un poquito en las redes sociales es nuestra querida tía Letty. resulta que Letal de la más draga había subido una fotografía donde está digamos que un poquitico más oscura de lo normal. Yo personalmente vi la foto no la encontré que ella estuviera haciendo blackface pero sí es cierto que se veía mami cosa color Beyoncé. Entonces la gente se le vino encima las críticas le llovieron marica se le fueron a la yugular bueno para resumir la historia es que según me han contado Letal terminó borrando la fotografía y luego pidió disculpa a todas las personas si se habían ofendido por el post con esta foto así que por lo menos siento yo que ella es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que aunque no hizo nada mal pero de todas formas ella sabe escuchar y entender al público y ella ve que si ella ha subido un contenido que al público no le ha agradado yo siento y es de respetar de que ella haya tenido la humildad de bajar la foto y luego incluso hasta hacer una disculpa pública ¡Uy! ¡El chamunco! y en estos tiempos duros de cuarentenas las queens siguen buscando maneras de sobrevivir como ustedes saben tenemos varias chicas que tienen ya su Only Fans como India Farrah The Big Saint Ariel Versace y ahora resulta que tenemos una nueva queen de Drag Race que se une a las filas gloriosas poderosas y marchantes de Only Fans y en esta ocasión es nada más y nada menos que Dalia Broccoli Sin así que ya saben si ustedes quieren disfrutar del sabor y de todo lo que esconde entre las piernas ese buen papi ese buen mulato ese buen moreno pues entonces hermanas ya sabes un suscribir un apoyar yo soy la primera que ya estoy aquí mientras hablamos en mi teléfono pagando con mi tarjeta la suscripción porque yo quiero ver este rabo mami y bueno mis amores esto es todo lo que les tengo por hoy espero que les haya gustado que les haya resultado informativo provechoso muchísimas gracias por mirar por venir por pasar yo aquí muy enferma pero siempre presente nunca ausente yo soy más fuerte que el sol de agosto así que ya saben gracias por acompañarme los quiero con todo mi corazón muchísimas gracias por suscribirse por apoyarme por quererme tanto no tengo palabras suficientes para agradecer a las miles de personas que se me han acercado para darme su cariño y su apoyo gracias 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 chicos a todos y de verdad que nada aquí estamos siempre para servir y por muy feo que se vea la cosa recuerden como dice Shakira que siempre detrás de la tormenta sale el sol chao chau 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 chau